Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito, no No, no, no Cómo no, no Y yo me sé lo que ya cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba I am music, I am those Boy He say he wanna touch it And tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry My nigga you need to beat it If detects it Get it well done Dance on the move Make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party I used to a fiesta Blow out your candles And have a siesta They can try but no one can stop me What my tacky-taki wants, get my tacky-taki, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, happy new world Happy new world Happy new world Happy new world